Hola a todos, el Instagram de Globe nos ha traído una gran noticia que al mismo tiempo puede tomarse como spoiler de la serie de Miraculous. El día de hoy Globe ha confirmado el nombre de uno de los episodios de la temporada 4. Lo curioso, es que el episodio se llama Gabriel Agreste, cuando todos los episodios de la serie llevan por nombre el del villano akumatizado, a excepción del episodio Félix, el cual fue importante para la trama al saber más de la familia de Adrien y de los misteriosos anillos gemelos. No sea confirmado si será el primer episodio de la temporada 4, pero la probabilidad de que lo sea, especialmente en cómo terminó la temporada 3, es de un 50 y 50. Y otra noticia más, Globe ha confirmado que este sábado 8 de septiembre revelarán el nombre de un nuevo episodio. Y si preguntan por algún tráiler, creo que es probable salga algún avance del especial de Nueva York, pero repito, no es seguro que suceda. Ahora solo falta esperar este sábado y ver qué sorpresas nos espera. Y como pequeña duda, ¿será posible que TF1 vuelva a mostrar el listado de episodios de la temporada 4 como lo hizo con la temporada 3? Creo que eso sí dejaría loco al fandom. Y con esto me despido, hasta más notínicas de Miraculous. Chao chao.